qué tal amigos bienvenidos al canal soy giovanna alvarado bueno ahora vamos a hablar del nuevo toyota corolla cross modelo que se esperaba bastante dentro del segmento se especulaba mucho hace tiempo del nuevo ingreso de la marca nipona para el segmento de su finalmente la espera ha terminado y ya podemos conocer al nuevo toyota corolla cross y darles más información sobre todo porque muchos me preguntaban yo va cuando llegará al mercado peruano lo que será en mayo y también cuando llegará a los diferentes mercados de la región antes de darse todo mi opinión y lo que tienes que saber recomendarte suscribirte al canal de youtube y activar la campana de notificaciones para que no se pierdan de ninguno de nuestros vídeos novedades vamos a echarle un vistazo al nuevo corolla cross que fue presentado oficialmente en tailandia en el 2020 este nuevo subcompacto apunta a ser la sensación por su nombre como por sus prestaciones y la misma acogida que tuvo su versión se dan y no es para menos estamos hablando de uno de los sedanes más vendidos a nivel mundial históricamente estando presente en casi todo el mundo desde el año 1966 esta nueva sub ponen aprietos a más de uno de sus competidores al poseer varias ventajas frente a sus rivales tendrá por ejemplo versiones híbridas a los que sus competidores actualmente no ofrecen además de su nueva plataforma y su tracción integral este es un segmento definitivamente muy poblado donde tienes que innovar o te devoran este corolla cross es interesante sobre todo en el apartado de consumo gana terreno al poseer tecnologías híbridas entregando un generoso ahorro como ya me lo esperaba el corolla cross tiene la plataforma tng que es la misma plataforma que usa el nuevo corolla y dónde se ubica el corolla cross exactamente entre un chr y la raf 4 y su fabricación será en la planta de brasil para los mercados de la región el corolla cross sigue la tendencia de diseño reciente de la marca se aprecian rasgos heredados del yari cross aunque este es un apartado bastante subjetivo a mi parecer sin embargo los detalles que resalta son la gran parrilla trapezoidal que le da buena presencia y ese porte de robustez los faros delanteros son led muy estilizados entre otros detalles resaltan unos abultados para choques y protectores debajo de la parrilla central junto a los neblineros por el lateral resaltan los pasos de ruedas muy marcados entre otros detalles este producto según la versión tendrá unas llantas de 17 y 18 con aro de aleación y por la parte posterior como que tiene aires a una raf 4 no creen y definitivamente resaltan sus faros con tecnología led y un marcado para choques inferior sobre las dimensiones este subcompacto mide 4 metros con 46 de largo un metro con 82 de ancho un metro con 62 de alto y la distancia entre ejes es de 2 metros con 64 el despeje al suelo es de 16 centímetros lo curioso de ello es que resulta ser 17 centímetros más corta que el sedán y por ende también tiene 6 centímetros menos de distancia entre ejes así mismo su maletera tiene 487 litros de capacidad no siendo la más grande de su segmento en este punto se lo lleva la volvágen taos con 795 litros pero tampoco es la más pequeña debido a que subaru xb cuenta con 385 litros de capacidad esta maletera así que está por encima del jeep compass que cuenta con 438 litros pero está por debajo de los 510 litros de capacidad del seatateca el interior de esta sub no difiere mucho de lo visto en el corolla sedán guarda rasgos similares bueno aquí se aprecia un tablero de instrumentos digital de 4.2 pulgadas o 7 pulgadas en el centro se cuenta con una pantalla flotante 8 pulgadas para la interfaz multimedia con conectividad aparcar play y android auto y según la versión puede venir con tapizados de cuero y climatizador bisona espejos plegables sunroof botón de encendido control crucero puerto usb delantero y trasero entre otros el corolla cross comparte los mismos motores que el corolla pero la parte súper interesante es el sistema híbrido la versión híbrida cuenta con un motor a gasolina de 1.8 litros con 16 válvulas y un motor eléctrico la potencia del motor a gasolina es de 101 caballos y el motor eléctrico entrega 72 caballos y el torque es de 145 newtons metros en su motor a gasolina y 166 newtons metros en el motor eléctrico alimentado por una batería de níquel metal que es capaz de recargarse mientras el vehículo frena o en el momento de la desaceleración y un detalle súper importante es que no tienes que conectarlo directamente a la corriente para ser cargado por otro lado la versión a gasolina tiene un motor de 2 litros con 16 válvulas y su potencia es de 176 caballos y su torque es de 214 newtons metros sobre la transmisión para la versión a gasolina es una cvvt con modo secuencial de 10 velocidades y en su versión híbrida cuenta con una caja cvt más botón de selector de manejo normal eco power y eb en el apartado de seguridad este corolla cross de serie tendrá siete airbags a veces controles de estabilidad y tracción el asistente de arranque en pendientes también se podrá tener ayudas de manejo como el toyota safety sensor el control crucero adaptativo alerta de punto ciego asistente pre colisión y frenado de emergencia autónomo con detector de peatones y ciclistas y con quienes va a rivalizar el nuevo toyota corolla cross con varios modelos por ejemplo un subaru xb un volada en tau un Mazda CX30 un Nissan Qashqai entre muchos varios modelos porque este segmento estaba bastante poblado y más me podría quedar a mencionarle todos los rivales que puede tener pero me quedaría de seguro varios días sobre el precio lo que le podemos ir confirmando es que para brasil ya se está vendiendo a un costo para la versión a gasolina en 25 mil 840 dólares que puede llegar hasta los 27 mil 790 dólares y la versión híbrida parte en 32 mil 50 dólares y puede llegar hasta los 33 mil 350 dólares finalmente pensamos que el nuevo color la cross es un acierto por parte de la marca licona y que además va a ser beneficiado de la buena fama que tiene las camionetas de toyota en latinoamérica recuerden que el nuevo toyota corolla cross ya se está vendiendo en varios países del mercosur y que a perú llegará en mayo según lo que nos ha confirmado la misma marca bueno amigos conmigo será hasta una próxima oportunidad pero como siempre invitarlos y recomendarlos suscribanse al canal de youtube y en la dichosa y famosa campana de notificaciones para que no se pierdan de ninguna novedad hasta una próxima